Continuando con su programa, Visión Empresarial, estamos en la sesión económica de la semana. Sin embargo, antes de dar detalles de esta sesión, nosotros queremos de alguna manera lamentar la muerte de don Ángel Miolán el viernes pasado. Ángel Miolán, que es un viejo roble del PRD, quizá de los últimos que quedaban y todo un ejemplo de comportamiento, de rectitud, de una acción en pro de una mejor sociedad en la República Dominicana, la construcción de una mejor sociedad y lamentamos la pérdida irreparable de don Ángel Miolán. Y que Ángel Miolán fundó junto a Juan Bosch y otros tres o cuatro clientes más, ahí fue donde nació la semilla del partido de oposición, el PRD, que sostiene, es una de las patas de la democracia de este país. Entonces, a don Ángel hay que recordarlo como un ser humano entregado, si se quiere, un ser humano que durante toda su vida fue un ejemplo, 97 años, casi 98 ya. Y el viernes pasado perdimos también a otra persona. A Arturo Rodríguez Fernández, uno de los intelectuales más sólidos de la República Dominicana, dedicado básicamente a la cinematografía, tanto en términos de lo que es la realización de estudios, análisis, pero también... El principal crítico, posiblemente. Sí, el principal, uno de los principales críticos, junto a Armando Almanza, de lo que es el cine a nivel mundial. Es una persona que nos representó durante mucho tiempo en eventos internacionales, festivales internacionales de cine. Entonces, nosotros queremos lamentar estas dos terribles pérdidas para la sociedad dominicana. Jairo, entrando al tema económico de la semana, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, hay que señalar, y tal vez los dominicanos suelen ser un poquito incrédulos cuando de parte de las autoridades llega la noticia de que no habrá más reforma. La gente relaciona la palabra reforma fiscal con más impuestos. Y no necesariamente tiene que ser así, pero... Sí, pero es un tema de la oposición. Bueno, pero... Oye, me meter un tema en campaña electoral. Yo no estoy ni de un lado ni del otro. Entonces, no me vengan a decirme a mí que es de la oposición, porque estamos en una coyuntura política en donde la oposición podría decir lo que quiere, pero el gobierno también podría decir lo que quiere y prometer, aunque después de mayo sea otra cosa. Entonces, no me meta a ese lado. Yo lo que quiero significar es que sobre la parte de la incredulidad del dominicano y la necesidad o no, y si una reforma fiscal necesariamente significa más impuestos. Porque si una reforma fiscal implica posiblemente afianzar un poquito más, reforzar más un poquito lo que ya está hecho, si se quiere desde el punto de vista institucional, para que haya tal vez menos evasión a través de mecanismos que hagan eficiente el cobro de los impuestos. Entonces, no me meta a mí para otro lado. Yo sé que el problema tuyo es el préstamo que tú tienes, que si hay una reforma, si la aumenta la tasa de interés. Yo espero que la tasa no suba, mi amor. No, pero hablando en serio, mira cuál es mi problema con eso. La introducción de un tema durante una campaña electoral, de una potencial o posible reforma que el fiscal o financiero o tributaria que el gobierno va a someter posterior a las elecciones, es simplemente un mensaje para inducir a los electores que crean que va a haber una reforma después de eso. Pero Franklin, no olvidemos que recientemente el país fue objeto de la primera evaluación de la Carta del Código. Y salió muy bien, y salió muy bien. Y uno de los compromisos del gobierno en esa carta, recuerden, la carta de intención, amigo televidente, oiga, es una carta en la que el gobierno se compromete a una serie de metas. Hay metas cuantitativas, metas cualitativas, pero hay metas entre esas que son las que posiblemente afectan más al pueblo dominicano, que tiene que ver en la parte económica. Entonces, el gobierno, es una carta en la que ahí participa el gobernador del Banco Central, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, son los que firman esa carta en la que el gobierno muestra, plasma la intención de cumplir con esas metas. Entonces, una de las metas del gobierno es justamente flexibilizar y el asunto de la tarifa eléctrica, por ejemplo. Pero también está el asunto de eficienciar el cobro de los impuestos. Eficientizar, en este caso. Entonces, también está el asunto de bajar, se supone, de bajar la evasión. Es perfecto. Pero cuando tú me hablas a mí de que hay que buscar dinero, ¿y de qué forma que se busca dinero en este país? ¿Cuál es la vía más expedita, más rápida? Pero es que en lo fundamental, yo no estoy discutiendo la estructura, no estoy discutiendo la posibilidad de una reforma, si hay una necesidad interiosa. El fondo nos está vigilando. O sea, hay un problema de déficit. Lo que yo te digo, ese, cuando tú lo metes como un tema de campaña, es un tema que pierde validez. Bueno, vamos a tomar la palabra y vamos a creerte y vamos a cruzar los dedos para que a partir de junio, el primero de junio, no dudes que la superintendencia de electricidad anuncie una ligera alza en la tarifa de electricidad. En el año pasado, junio, julio, se incrementó la tarifa eléctrica. No se había movido desde enero del 2006. O sea, tuvimos 2006 casi completo, 2007 completito, y el 2008 hasta la mitad con la tarifa subsidiada. Claro, el gobierno se dio cuenta que era insostenible. Y de hecho es insostenible y mucho más cuando las autoridades encargadas, en este caso las distribuidoras, de hacer eficiente el cobro, no lo hacen porque, obviamente, este problema, este círculo vicioso y esta situación de que, bueno, el gobierno me va a buscar el dinero para el PRAS, qué bueno que el gobierno decidió desmontar ese programa, porque eso es un desastre y una aberración. Definitivamente. Definitivamente. Estamos totalmente de acuerdo. En su momento cumplió necesidad, pero cuando se le dio la primera, que se alargó, que se pospuso su cierre, ahí mismo se cometió el error, porque las distribuidoras no hicieron nada por hacerse eficientes, por nada. Entonces, yo creo que hay que cruzarse de los dedos, y ojalá que sea así, Vicente Bengoa, que es un hombre muy serio, muy respetuoso. ¿Sabes cómo le dicen a... ¿Cómo? ¿Cómo le dicen a Vicente Bengoa? ¿Cómo? Miren, entonces... Pero vamos, ya que él no quiere decir cómo le dicen a Vicente, que eso es un problema de él, no mío. Es a la Estrategia Nacional de Desarrollo. La semana pasada también, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo tuvo un encuentro con las Fuerzas Armadas, presentándole la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y yo sigo insistiendo, tomemos esto de la Estrategia Nacional de Desarrollo en serio. En serio. Tomámoslo en serio. Porque a la par de eso, también quiero contarles que la mayoría de los ministerios del país están elaborando planes estratégicos a cinco años. Y es una señal sumamente interesante para lo que es la organización del país y lo que es la ruta crítica que nos va a llevar al desarrollo de la República Dominicana. Entonces, démosle seguimiento a esto. Implementemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Vamos, vamos a apostar a eso. Gane el PRD, gane el PLD, gane el Partido Reformista. Que lo voy a decir, pero gane el Partido Reformista. Gane quien sea. Vamos a apostar, señores, a esa Estrategia Nacional de Desarrollo. El pueblo americano tiene que tomarte la palabra. Los políticos, los empresarios, todas las organizaciones que interactúan en la sociedad. Porque los gobiernos en este país deberían evaluarse sobre la base de su cumplimiento de ese plan. Que es un plan a 30 años, a 20 años. Al 2030 se supone que hay que... El plan está hecho para 20 años. Un último tema, un último tema, Jairo, es que el informe de la economía del Banco Central, los informes del Banco Central dicen que se mantiene en niveles relativamente bajo la inflación. Es decir, el comportamiento del índice de precios ha venido manteniendo una estabilidad, ha venido manteniendo niveles bajos. Y lo que es las expectativas del año con relación a la inflación están más o menos en la vía que se quería. Es decir, que los precios no están aumentando.